En un país que tiene más del 80% de paro, muchas familias no pueden ni siquiera enviar a sus niños a la escuela porque no pueden subvencionar el uniforme y los 30, 50, 70 euros que puede costar el año de escolarización. En concreto, los beneficiarios directos de esta escuela San Luis de Fonfret son en torno a unos 300 niños, pero detrás de ello están todas sus familias, está el grupo de los profesores, el grupo que asiste a la escuela. Estamos hablando entre beneficiarios directos e indirectos, más de mil personas. Yo vine a la escuela, yo estoy contento de todo el mundo, todo el mundo vive en el intervalo, yo creo que todo el mundo vive bien en la escuela. Yo me llamo Alexandra Gemima, tengo 12 años. Te veo a ti, todo el mundo ha cambiado. Yo me llamo la forma que los profesores trabajan y la directora, me llamo todo lo que necesitan. Yo estoy muy contento de nosotros, me llamo gracias, gracias a todos por la escuela y en la zona. Cuando me llamo adulto, yo me llamo a la escuela, me llamo a la escuela, y71 y a nuestros 친구�os acá, me llamo a las dos para la escuela. Gracias por ver el video